Finalmente chicos, la actualización está aquí, llena de cosas y mod para todos, no solamente el B enorme que tengo en ella porque un mod dentro de él es Mekofreak, sino que tenemos nuevo mapa y dos codes nuevos, tenemos 50% en toda la tienda por el aniversario de Funky Friday, recuerda celebrar al máximo. Como dije antes, tenemos dos codes, y los siguientes mod en la lista, actualizaciones de los mod de Troy Gephiles y Funky Impicis, el demo exclusivo del mod de Deimos, el mod de Funky Friday, Secret Stories, y el 2.0 de el mod de Capi, el mod de Alfie Mekofreak y Skyoven Spectacle, tenemos solo dos animaciones nuevas, la de Brogonal y Mekofreak, una vez dicho esto vayamos a ver la actualización. Vayamos a ver el nuevo mapa, pues el mapa es más grande, y lleno de cosas por arriba y abajo literalmente, por aquí tenemos el subterráneo, aquí nos iremos a los raíles del tren, como si estuviéramos en el metro, hay muchas cosas y decoraciones haciendo que se vea muy bien el lugar. Ahora los raíles de tren, dime recuerdas los raíles de tren del segundo mapa, bueno pues regresan un poco cambiados. Es algo nostálgico recordar eso, pero aquí los tenemos de nuevo. Por detrás de la tienda, también podremos hacer PVP, y por las escaleras de la derecha, tendremos una carretera parecida a la semana 4 de FNF. ¿Se imaginan un mapa arriba de un coche? Hay muchas referencias que pueden llegar a recordarte el segundo mapa, como esto de aquí, o los rieles de tren de antes. Pero espera que así es como se ve con el lobby escondido. Ahora lo activamos y mira la magia. Coches, flores y masa ha aparecido ahora, igual que la Pepi y la... Los Among Us siguen estando en el mapa, y el más chistoso es este XD. ¿Sientes que algo falta? Pues el Café Touhou es verdad que se ha ido, pero la banda sigue viva y está aquí tocando en vivo las 24 horas. Aquí podemos ver algunos de los dibujos de los fans de Funky Fridae en todo el mundo, y podemos ver que tienen mucho talento. Es increíble como en tan solo un año, Funky Fridae ha crecido. Bien, una vez visto el server, vayamos a ver los codes y las animaciones. Este code que mostrare nos dará mil puntos dentro del juego, así que úsalos muy bien. ¡Gracias! 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 Y bueno sería toda la actualización, ya que los mods son únicos y literalmente son un IP enorme, tomen agüita y hasta otra. De parte de Java y todo el equipo de Funky Fridae, te damos las gracias. Las gracias por estar ahí apoyando al juego en cada momento. Las gracias por jugar y nunca rendirte en todo momento. Las gracias por ser feliz jugando Funky Fridae y jamás haberlo olvidado. Te damos todos. Gracias por todo el apoyo que nos has dado todo el 2021 y esperamos que sigas siendo feliz. Esperemos que este 2022 sea más increíble que el año pasado. ¡Gracias por jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!